El abrazo presidencial y del vicepresidente saliente, doctor José Vicente Rangel Valle. El 3D fue la voz del pueblo que se expresó que nos obliga a ser fieles cumplidores del ideario bolivariano. Eso dijo Jorge Rodríguez, nuevo vicepresidente ejecutivo de la República. Palabras del Presidente de la República, Comandante Hugo Chávez. Bueno, este es mi primer discurso del 2007. Hoy, 8 de enero, feliz año nuevo para todos, para todas. Feliz año nuevo. Este acto ya cargado de protocolo, pues, como que obliga a obviar más protocolo. Saludo a todos con especial cariño, afecto, de manera especial, muy especial, a José Vicente, José Vicente Rangel, a Nelson Merentes, a Wilmar Castro, a Aristóbulo Isturiz, a Samuel Moncada, a Francisco Armada, a Ricardo Dorado, a Jaqueline Faría, a Yadira Córdoba, a Jorge García Carneiro, a Gustavo Márquez Marín. Sobre todo, sobre todo, sobre todo, sobre todo a ellos y a ellas, dirijo yo lo esencial de mis sentimientos esta tarde, lo esencial de mis palabras esta tarde. Le decía a José Vicente ahora mismo que, bueno, uno se llena de sentimientos. Y muchas veces, en momentos como estos, a pesar de que sabemos que no es esta una despedida, sin embargo, no deja de ser, de cierta manera, una despedida. Y los que colocamos al ser humano en el primer lugar de todo, como decía Cristo, en el alfa y en el omega, en el principio y en el fin, pues como somos nosotros, nos cuesta, nos cuesta decir cosas, a pesar de que no es una despedida, José Vicente. Compañeros, compañeras. Poeta Jorge Rodríguez, nuestro nuevo vicepresidente, poeta José Vicente. Yo traje un verso muy sencillo, de Gustavo Pereira, para no quedarme corto, ante estos poetas. Gustavo Pereira, en ejercicio del amor, nada concluye, todo recomienza. Dedico estos versos a ti, a ti, a ti, a ti, a ti, a ustedes. En ejercicio del amor, nada concluye, todo recomienza. Uno pudiera decir muchas cosas, pero yo aquí, desde el corazón, en lo íntimo del ser, una palabra que recoge un millón de palabras. Gracias. Gracias, muchas gracias. Compañeros, compañeras, camaradas, amigas, amigos. Muchas gracias. Gracias por cuantas cosas. Ustedes saben todos, como es que Hugo Chávez llegó aquí. Y José Vicente, el poeta, lanzó una frase ahora, que agradezco tanto, sus comentarios, y sus reflexiones, sus enseñanzas siempre, como fue que dijiste, tu agónica, por aquí lo tienes, por aquí está, pasión agónica, por aquí está, pasión agónica, agónica, pasión venezolana. Sí, es verdad, agónica, pasión venezolana. Y yo creo que todos llegamos aquí traídos, empujados, por esa agónica, pasión venezolana. Por esta pasión, por Venezuela, por este amor infinito, por este frenesí. Venezolano, venezolanista, humano, humanista, social, socialista. Rojo, rojo, rojito, rojista. Rojo, rojista. Entonces, todos, todos ustedes saben, compañeros, compañeras, camaradas, compatriotas, como es que Hugo Chávez llegó aquí, arrastrado, diría nuestro Bolívar, permítanme parafrasearlo, arrastrado por el huracán revolucionario que me lleva como a una débil paja. El huracán revolucionario. Vaya, qué angustia, qué compromiso. Qué compromiso. Aquí, en este grupo de compañeros, yo los miraba, les abrazaba, las abrazaba, les condecoraba a nombre del pueblo. Reconocimiento supremo, porque salen por la puerta grande. Ojalá, si yo salgo algún día, como debo salir, ojalá vivo de esta circunstancia, salga como ustedes, por la puerta grande, con el pecho afuera, a darme un abrazo con las calles, con los pueblos y con los campos. A decir, misión cumplida, como ustedes pueden decirlo hoy. Por eso los envidio, hasta cierto punto los envidio. Aristóbulo, vas a poder otra vez ir a bailar tambor ahí en Barlovento, con Merente. Bueno, no con Merente, tú no bailas con Merente. José Vicente, yo lo conseguí viejo. Miren cómo rejuveneció en ocho años. Él estaba viejo por allá, enchancletado. No te vayas a poner viejo otra vez ahora. No, porque él va a seguir en la batalla, como lo ha dicho y todos. Esa es la batalla. Esa es la batalla. Ayer yo estaba releyendo, no sé por qué, buscando ideas. Sobre todo, para mis discursos, no tanto este, porque esto es el alma. Yo vine aquí a decir solo gracias. Gracias. Y a juramentarlos ustedes. Antier fuimos a bautizar a Isaí. La más pequeña de las hijas de Raúl Isaías, Maduel, me ha honrado. Somos compadre, doble, triple compadre. Gracias Raúl y su esposa, mi comadre, Cruz María. Y estábamos echándole agua del Orinoco a la Carajita, y del río Huarico, y del Jordán. Y estábamos recordando algunas cosas de estas, estábamos recordando algunas cosas de estas, de esas raíces profundas. Y preparándome como ando, pues, para estos discursos que vienen, el de pasado mañana, día de mi juramentación, mi nueva juramentación ante ustedes, ante el pueblo, ante mis raíces, ante mis recuerdos, como Jorge lo decía, con qué pasión, recordando a su padre. Yo recordaba también, hace unos días, siempre la recuerdo, todos los días, no dejo nunca. No hay día que yo no la recuerde y que la sienta, pero hace unos días, el 2 de enero, la abuela Rosa Inés cumplió 25 años de haber seguido a la eternidad. Así que estaba recordándola mucho, con mi padre, su hijo, mi familia. Igual ese juramento es por ella y por ellos, por esas raíces. Ese juramento es por los mártires que sembrados están en la tierra, por haberse atrevido a soñar y a tomar el camino de la revolución. Consciente como creo estar, pues, de mi papel, estaba releyendo, decía, a Jorge, pero no a Jorge Rodríguez, sino a Jorge Plejanoff, en aquel maravilloso libro que hace muchos años llegó a mis manos. Y que, cuando, subteniente del ejército, por allá por los años 76, cuando asesinaron a tu padre, Jorge, 77, pues andaba el subteniente Hugo Chávez en un campamento antiguerrillero. Fíjense las vueltas que da la vida, decía José Vicente. Yo cargaba en mi morral de campaña ese librito, porque no es muy grande, no tiene muchas páginas, pero creo que es medular. Me ayudó a ir consiguiendo el camino. Me refiero a aquel buen libro llamado El papel del individuo en la historia. El papel del individuo en los procesos históricos. Buscando, pues, buscando esas ideas, releía a Plejanoff. Y aquello me trajo cuantos recuerdos, porque es el mismo librito aquel, no es otro. Es el mismo que logró sobrevivir a los huracanes y a los años. Y van apareciendo algunos libros por allí. Y ahí apareció el de Plejanoff. El mismo librito y la misma rayita que uno le puso allá. Y el mismo, la misma flechita. Y la misma, el mismo forro con que yo lo, lo camuflaba para que los superiores míos no me digan que usted hace leyendo eso. Lo leía por allá escondido, con una linterna por las noches, una lamparita, de aquellas que uno tenía que darle con lamparitas de querosén. Por eso decía, buscando ideas, pero para mis discursos que vienen, no tanto para este, porque estas palabras son así, más de aquí del corazón, que de la razón, que de la mente. Gracias, digo. Y en este grupo de compañeros, comenzando por José Vicente, hay cuantas raíces, hay cuantos recuerdos. Así como Jorge dice que su primer voto fue por José Vicente Rangel, yo pudiera decir que mi primer impulso, mi primer deseo para votar, pero no podía porque ya era soldado, fue también por José Vicente Rangel. Cosas de la vida, ¿no? Claro, era 1973 y era José Vicente candidato de la izquierda, candidato socialista. Y Trimilín era brigadier. Trimilín ya era, tenía dos rayas aquí, como dicen, una concha aquí, ya mandaba, mandaba 20 reclutas y uno de esos reclutas era Pepe Rangel, José Vicente Rangel Ávalo. y nunca olvidaré yo aquellas visitas los viernes, de cuándo y cuándo lo he repetido, pero aquello, aquello se lo dije a José Vicente en una, unas letras que hice en estos últimos días, en una carta que le envié hace unos días y ahora lo digo en público. La figura de aquel candidato socialista de 1973 para mí fue como una luz de esas que aparecen allá en un horizonte oscuro de un viajero sin rumbo, muchacho de 19 años recién cumplidos, pero ya con angustias, ya con pasiones despertadas, derrocaron a Allende por esos días y lo asesinaron y había oficiales uno que otro, superiores, oficiales pues de la Academia Militar que se atrevían a hacer comentarios contra la izquierda y oía a uno capitán de aquel entonces decir viendo a José Vicente cuando salía del teatro de la Academia visitando a su hijo aspirante, oí clarito cuando un capitán le dijo a otro teniente o a un teniente le dijo aquí si gana este habrá que hacer lo mismo pocos días después del golpe contra Allende y yo me resistía y yo le decía entonces algunos de mis compañeros más cercanos como el Catire a Costa Carles el Catire como le llamábamos asesinado el primero de marzo de 1989 durante el Caracazo no tengo duda que mandaron a matar al comandante Felipe Acosta uno de los fundadores del movimiento bolivariano revolucionario en el ejército con él García Carneiro porque con García Carneiro nosotros los vegueros nos íbamos para el valle caraqueños ellos son caraqueños uno veguero a ver las muchachas del valle por allá en la callejón del loro para arriba por ahí García Carneiro ganaba todos los concursos de baile de salsa y todo eso y merengue yo quedaba de último siempre pero me bajaba García Carneiro Ortiz Contreras Gochito de allá de San Cristóbal Ruiz Rondón a quien dos Dios tenga en la gloria junto a Ortiz Contreras ese grupito ese pequeño grupo de amigos pues cadetes todos recuerdo que comentábamos bueno nos hablan de democracia porque mi promoción nuestra promoción es la primera promoción del nuevo plan educativo de la Fuerza Armada de nivel universitario la de Raúl es la segunda siempre decimos esto con mucho respeto por los oficiales más antiguos donde hay mucha dignidad como ha quedado demostrado en la historia solo nos referimos a algo bueno que es parte de nuestra historia militar en el ámbito académico así que nosotros nos acostumbramos desde muy jovencitos a discutir mucho porque ese era el perfil entramos bachilleres y estudiábamos ciencia arte discutíamos el derecho la historia la geografía la política nosotros comenzamos a estudiar las ciencias políticas desde el primer año desde el mismo curso propedéutico científico el nombre que le pusieron a ese curso veíamos teoría política recuerdo el librito aquel básico de Montenegro y nuestros profesores y los debates y los trabajos de investigación así que leíamos bastante unos más unos menos pero era un grupo bueno aquel grupo de muchachos entonces discutíamos bueno nos hablan de democracia y Allende que era pues no era un demócrata decía Trevilín como lo van a tumbar lo van a matar y aquí les decía yo a algunos mira lo que le oí decir al capitán tal que si gana el doctor Rangel el candidato Rangel habrá que hacer lo mismo y nosotros apoyaríamos eso desde entonces decíamos no lo apoyaríamos que respetar la voluntad del pueblo y así pasaron y así pasaron estos años y enos aquí hoy al brigadier Trevilín diciéndole al candidato socialista al vicepresidente que mereció ser presidente al doctor Rangel líder de tantas luchas de tantas batallas pero contra viento y marea contra el pacto de punto fijo que todo lo dominaba que todo lo controlaba ya contaba Jorge su primer voto se lo robaron seguro que te aplicaron lo que yo vi una vez de subteniente también o de teniente 78 ya yo era teniente en las elecciones del 78 cuando ganó Luis Herrera arregla esto arranca derrotarán dame una chicha de la grandota no le ponga hielito yo recuerdo toda aquella chiste y gaita bueno José Vicente había sido candidato claro era candidato también pero ya yo estaba de teniente por ahí en Cogedes en el plan república y yo lo vi con estos ojos y un grupito de soldados como por allá en una mesa electoral en las afueras de San Carlos montaña arriba se repartían los votos socialistas y querequí este pa' ti el gallo rojo y querequí este pa' mí por cierto yo no me di cuenta cuando tomé la decisión porque yo no tomo decisiones bajo ese cristal pero creo que fue en últimas noticias que leí ayer una gran verdad en la historia de Venezuela de los últimos bueno no sé cuántos años tenemos el primer ministro del partido comunista de Venezuela en el gabinete David David Nieves Velasco camarada bueno y un ministro del trabajo también un hombre joven un líder obrero y entonces cuando yo lo llamo me dice presidente yo quiero decirle algo antes que le vayan a decir por otra parte yo soy me refiero al ministro Rivero González me dice yo soy trotskista le voy a decir cuál es el problema yo también soy trotskista yo soy muy de la línea de trotskista la revolución permanente pero yo dije que no iba a hablar de ustedes sino de ustedes ya me fui para allá con ustedes tenemos pendiente una reunión más tarde pero en verdad cuántos recuerdos cuánta sensibilidad cuánto agradecimiento porque si uno llegó aquí arrastrado por ese huracán porque precisamente todo aquello que uno vivió en los años 70 haciéndose soldado creciendo como individuo como ser humano estudiando aprendiendo luego en los campos persiguiendo guerrilleros andaba yo en 1976 ya en 1975 por allá por la frontera yo estaba en el batallón de Barina Pedro Carreño era un sute rialengo bueno rialengo no porque tiene una una madre que siempre lo ha en aquellos años lo cuereaba pero le gustaba estar en la placita el ministro de interior y justicia ministro del poder popular Pedro Carreño en esos años ya Hugo Chávez subteniente andaba con 20 soldados por el río Nula por el río Sarare persiguiendo guerrilleros y lo que se topaba era con la miseria la explotación del hombre por el hombre el maltrato a los colombianos y a los venezolanos a todos a los hombres y mujeres que un día conformaron una sola gran república que murió en Santa Marta junto a Bolívar todo eso fue convirtiendo los vientos en huracanes porque yo con un fusil me preguntaba ¿qué hago yo detrás de cuáles guerrilleros? Alí Rodríguez era uno que yo tenía en mi lista Rafael Ramírez era aspirante a guerrillero tú andabas entrenando por allá por la solita Adán Chávez también los dos eran estudiantes ya profesores profesionales muy jóvenes y andaban por allá por los campos de Mérida por la solita con Douglas Bravo entrenando y después en Oriente también después en Oriente detrás de la guerrilla y estudiando el fenómeno guerrillero ¿por qué guerrilla? cuáles son las razones y al final colocado en el medio de una gran duda existencial este fusil ¿contra quién lo apunto? y oyendo Alí Primera soldado vuelca el fusil contra el oligarca oyendo Alí Primera oyendo su canto su canto incendiario y leyendo a Bolívar y a Zamora y asumiéndome soldado soldado porque eso es lo que en esencia yo terminé siendo en mi vida soldado lo de presidente eso es una circunstancia lo de soldado es esencia y luego y luego los ochenta y la gran crisis y la gran tragedia y el ochenta y nueve explosión horror estaba recordando hace días en la academia militar el veintiocho de diciembre cuando fui a dar el mensaje el último del año dos mil seis a la fuerza armada nos fuimos a la oficina del general Mata Figueroa perdón Alcalá Alcalá Cordones Carlos director ahora de la academia militar y estaba Baduel y el alto mando y fuimos a oír la exposición de un grupo de cadetes y cadetas del quinto año una muchacha una cadeta que me dio parte y novedades hace varios meses y yo le hice unas preguntitas y entonces no quedé muy conforme con alguna respuesta ella respondió bien pero sacó como noventa y cinco ¿no? puntos sobre cien y le dije bueno me haces un trabajito de investigación que era mi estilo en la academia cuando yo era cadete y era teniente y capitán trabajo de investigación yo era enemigo de las sanciones físicas tenemos que ser enemigos de las sanciones físicas eso tiene que acabarse definitivamente en el ejército en la fuerza armada son esos son vestigios de de salvajismo salvajismo sanciones físicas torturas incluso media noche bajo el frío con casi cero ropa a nosotros nos paraba un teniente por allá en la Elvira en el curso por cierto contra guerrilla a media noche a mi me pararon como tres veces a media noche en una quebrada que aquello era hielo hielo en chorcito nada más tortura pero eran son reminiscencias de tiempos viejos no trabajo de investigación biblioteca estudia y después me explica que conclusión sacaste pues bueno esta muchacha yo no fue ninguna sanción no ella sacó 95 pero yo quería que sacara 100 y le coloqué la tarea de investigar sobre la vida y bueno y como murió el comandante Acosta Carles y la muchacha estaba allá aquí está el trabajo y ustedes saben que nombre le pusieron a esos muchachos porque yo organizo un equipo yo le di libertad o lo haces o lo haces tú sola y qué bueno que ya estén las muchachas en quinto año las mujeres en la fuerza armada y por qué no mujeres igualdad 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 socialismo entonces ella seleccionó otro conjunto de compañeros y le pusieron al equipo de trabajo célula revolucionaria Felipe Acosta Carles ese es el nombre que le pusieron al grupo de trabajo son señales interesantes de las cosas que vienen pasando en Venezuela la fuerza armada venezolana a partir de ahora comienza a llamarse fuerza armada bolivariana de Venezuela ejército bolivariano de Venezuela armada bolivariana de Venezuela aviación bolivariana y guardia bolivariana de Venezuela estamos entrando en verdad en una nueva era y yo los invito a todos cuando he firmado el decreto cambiándole el nombre a los ministerios y ahora llamándolos ministerios del poder popular eso no es solo para que suene bonito cuando damos un discurso no los quiero y las quiero allá cada día más metido en el alma del poder popular a los ministros a las ministras al vicepresidente y primero por supuesto yo mismo son señales de lo que viene son señales para esta nueva era este nuevo horizonte al que invito a la nación toda sin exclusiones de ningún tipo nada ni nadie podrá desviarnos del camino hacia el socialismo bolivariano el socialismo venezolano nuestro socialismo gracias gracias pues José Vicente porque así así como llegué atraído por el huracán del 4 de febrero que tú mencionabas en tus palabras el huracán del 4 de febrero ese fue un huracán que produjo otros huracanes que iba a pensar el comandante Hugo Chávez que el 4 de febrero lo iba a colocar como lo colocó en el óvulo de la tormenta durante quien sabe cuantos años porque han pasado cuantos 15 vamos a conmemorar el próximo 4 de febrero los 15 años de aquel día de revolución de rebelión bolivariana y quien sabe cuantos más pero así son las cosas de la vida así son las revoluciones en verdad nadie las planifica ellas explotan como como el volcán así explotó el Caracaso así explotó el 4 de febrero hubiera ocurrido de una o de otra manera pero es ahí los signos de la historia los acontecimientos inexorables de la historia y dentro de ellos nosotros los seres individuales que somos arrastrados por ella y como decía Carlos Marx ese gran pensador revolucionario bueno los hombres sí podemos hacer historia pero en el marco que nos impone la historia digo gracias porque cuánto compromiso cuánto compromiso desde aquel día 4 de febrero desde aquel día 6 de diciembre de 1998 como cumplir con ese juramento hecho una y otra vez por eso gracias José Vicente gracias compañeros camaradas hermanos hermanas por haber ayudado tanto a este soldado de ustedes a tratar de cumplir su juramento a tratar de cumplir su compromiso son ustedes además compañeros ministros que han entregado con la frente en alto su cargo son ustedes o han sido pues víctimas de muchas maneras de de los ataques de los ataques por distintos flancos de quienes bueno de quienes pretenden detener la marcha de la revolución porque es de Aristóbulo del filósofo Aristóbulo la frase recuerdo una frase del filósofo Aristóbulo cuando dijo que Chávez es como el guaire te acuerdas Aristóbulo que Chávez es como el guaire que mientras más porquería pues le echan y le cae pues más crece algo así fue que dijiste por allá por el 98 una bonita comparación que le acepto sobre todo ahora sobre todo ahora que Jacqueline nos deja el guaire bueno no tenemos terminado pero hemos comenzado y ya que bonito se ven algunos tramos del guaire y el guaire volverá a ser ese río bello que fue en una época nunca será tan bello como fue pero será bello de nuevo ya te has invitado Jacqueline a bañarte en el guaire y todos ustedes vamos a bañarnos en el guaire no quisimos bañarnos en octubre noviembre porque nos íbamos a bañar era ahí en Catuche por allá arriba no era en Anauco pero yo dije no prefiero bañarnos en la mitad del guaire así que mejor esperar un poquito más bueno entonces decía que víctimas de la conseja mediática de los laboratorios de los laboratorios de la guerra mediática de la guerra inmunda que contra nosotros lanza de manera permanente la oligarquía venezolana el imperio norteamericano y sus laboratorios la CIA a través de diarios televisoras en Venezuela y en buena parte del mundo entonces es muy frecuente leer u oír una construcción una construcción que busca satanizar a todo el que a mí se acerque como yo soy como el guaire entonces la arremeten contra ustedes para luego decir no con eso pretenden confundir al pueblo no Chávez está rodeado de incapaces Chávez está rodeado de holgazanes así me decía por cierto uno de los militares más confundidos con los que hablé la madrugada aquella el amanecer aquel no fue la del 11 sino la noche del 12 para amanecer el 13 cuando me llevaron a Turiamo allá me querían asesinar yo iba a morir en Turiamo así estaba señalado por el imperio y la oligarquía venezolana ahora entonces uno de los militares allá dialogando dialogando porque yo sentía que iba a morir y bueno sin comparaciones de ningún tipo pero con respeto por la vida cuando vi el rostro de Saddam Hussein con dignidad asumiendo su muerte incluso hablando con sus verdugos nadie filmó a Chávez aquella madrugada por allá pero yo recuerdo más o menos que así creo que yo estaba asumiendo mi muerte inquiriéndoles respondiéndoles señalándoles que van a hacer conmigo mañana les dije cuando salga el sol que van a hacer con mi cadáver que le van a decir al pueblo venezolano cuando salga a preguntar donde está Chávez que lo hicieron entonces uno de ellos me decía bueno bueno es que usted no lo hizo mal del todo me decía pero se rodeó muy mal se rodeó muy mal dígame nos puso de ministro de defensa al comunista ese y te juro José Vicente te juro que aún sintiéndome yo al borde de la muerte salí en tu defensa y dije comunista bueno podrás ser comunista yo también lo soy le dije yo también lo soy y luchamos por la dignidad de los seres humanos imbécil le dije lo que pasa es que tú no sabes ni lo que estás diciendo no sabes ni lo que estás diciendo recuerdo que utilicé una frase de Jesús mi señor perdónalo que no saben lo que hacen que no saben lo que dicen es la ignorancia es la ignorancia y la manipulación del imperialismo y de la burguesía creo ya aprovechando la ignorancia en algunos entonces recuerdo que me decían eso no no lo hizo tan mal usted pero se rodeó muy mal estos buenos compañeros que tanto han trabajado algunos buenos a mi lado estos últimos ocho años José Vicente desde una partida bolas criollas allá en un lugar como la escribí de cuyo nombre no quiero acordarme aceptó ser canciller desde entonces canciller ministro de la defensa vicepresidente ocho años sin descanso ni un día sin vacaciones ni nada aguantando ataques difamaciones amenazas poniendo el pecho poniendo el pecho y poniendo la vida como aquel 11 de abril recuerdo al José Vicente de aquella noche y su mirada escrutadora como diciéndome Trivilín que vas a hacer ahora pero asesorándome ayudándome a entender ayudándome a visualizar allá se fue José Vicente Rangel yo lo voy a repetir honor a quien honor merece allá se fue al despacho aquel despacho el mismo cuarto aquel donde hace 98 años Juan Vicente Gómez selló la traición no sólo a su compadre Cipriano Castro sino a la patria para entregarla luego a la voracidad imperialista aquel mismo despacho donde Rómulo Gallegos cayendo ya derrocado ya prácticamente aquella madrugada le dijo a Giacopini Zárraga interlocutor con los golpistas no voy a dialogar con ellos ellos son doña Bárbara yo soy Santos Luzardo en ese mismo despacho allá llegó José Vicente y me dijo aquí estoy siempre siempre le dije Anita desde aquí un beso para Anita Rangel y mi reconocimiento por su amistad por su afecto su apoyo y me dijo José Vicente le dije siempre a Anita que si este día llegaba se quedaría se quedaría se quedaría viuda y llamó a Pepe y allá llegó el Pepe el alcalde y cuánto admiré entonces y admiraré siempre aquella capacidad aquella serenidad para asumir la inmolación si había que asumirla bueno pero Dios no lo quiso así la historia no lo quiso así el pueblo no lo quiso así nuestros soldados bolivarianos no lo quisieron así y aquí estamos hoy José Vicente y entregas la vicepresidencia con la frente en alto a ese ilustre venezolano que es Jorge Rodríguez gracias gracias José Vicente merentes y los más lejanos recuerdos que tengo de merentes la universidad la matemática los análisis políticos desde Yare nos conocíamos en Yare porque Yare fue punto de encuentro y luego su humildad su entrega su trabajo permanente consistente ahora podrás casarte parece que le han propuesto matrimonio y no ha querido ministro no le da tiempo ahora no sé Wilmar Castro Soteldo imagínate tú desde los años aquellos cuando juntos preparábamos el movimiento bolivariano lo impulsábamos lo comandábamos Luis Reyes Reyes Wilmar Castro 4 de febrero recuerdo recuerdo que a Castro lo enviaron a Centroamérica poco antes del 4 de febrero porque alguien alguien lo delató de que andaba en un movimiento Ezequiel Zamora en Maracay y Castro fue a mi casa recuerdo se iba allá le dijeron de un día para otro mire mañana tiene que estar en Centroamérica primero fue a llevarme porque Luis estaba en Estados Unidos Luis Reyes estaba en Estados Unidos su hijo muy enfermo el Tato que después se convirtió en angelito pero él estaba muy enfermo y Luis se fue a Estados Unidos a hacer esfuerzo por salvar al niño y Wilmar quedó entonces representante de la Fuerza Aérea en el Comando Revolucionario así fue verdad Wilmar tal cual entonces él fue a llevarme a quien lo iba a relevar quien iba a quedar encargado y ese quien iba a quedar encargado es el hoy comandante de la Fuerza Aérea el General Cordero Lara que era mayor eran pilotos de Mirage y de F-16 y todos esos aparatos como Luis porque ahí es que ahí venía galopando el movimiento revolucionario militar venía galopando en el ejército y en la Fuerza Aérea no tanto en la Marina por otras consideraciones no porque en la Marina no haya revolucionarios ni los haya habido en contrario recordemos el porteñazo el carupanazo otras consideraciones incluso a veces hasta personales no nos conocíamos en cambio nosotros siempre los paracaidistas hasta vecinos éramos después creo que tú le quitaste una novia a Luis Reyes también en Barquisimeto entonces tuve yo que meterme ahí en el medio de los dos ¿te acuerdas? eran otros tiempos uno tuvo novia por ahí y entonces se fue Wilmar y me dijo mire mira Hugo me mandas avisar porque yo me vengo de Centroamérica creo que un helicóptero tenías allá a disposición entonces estaba pensando traerse venirse en helicóptero llegan los helicópteros bueno llegaremos como sea por fin no pudimos avisarle no pudimos avisarle de la rebelión y a él lo sorprendió en Centroamérica ya nosotros en prisión él regresa y una carta y aquí estoy como soldado listo y el 27 de noviembre era uno de los líderes de la rebelión bolivariana Wilmar Castro gracias Nelson Merentes gracias ni que decir del negro Aristóbulo pues Aristóbulo también es como el guaire gracias Aristóbulo gracias Aristóbulo yo no lo conocí antes del 4 de febrero casi creo que una noche estuvimos a punto unas reuniones que teníamos por allá ya yo sabía quien era Aristóbulo era diputado ya era diputado pero sobre todo Aristóbulo y nosotros nos sellamos el 4 de febrero de 1992 porque fue uno de los pocos líderes políticos casi el único que salió prácticamente a defender la rebelión militar con coraje con valentía desde las tribunas del entonces Congreso Nacional gracias Aristóbulo Samuel Moncada compañeros éramos de las clases de historia de la academia militar por allá por los años 80 desde entonces comencé a respetar a este muchacho perdóname que te llame muchacho somos muchachos pues Samuel profesor de historia de la academia y siempre comentaba me llamaba la atención ya yo andaba en revolución dando clases de historia uno fue captando muchachos ayer estábamos recordándolo con un grupo de muchachos y muchachas de la fuerza armada como la historia militar aquella nos permitió ir impulsando el movimiento revolucionario recuerdo cuando veíamos por ejemplo en la historia militar venezolana que es historia política no hay historia militar sin historia política sin historia económica entonces por ahí comenzaba la conspiración la historia es una sola no es militar era una conspiración claro era romper los paradigmas los viejos paradigmas que enseñaban la historia militar bueno segmentada la decapitaban le quitaban lo económico le quitaban lo político le quitaban el alma como se entiende Carabobo como se entiende Boyacá como se entiende la guerra de independencia sin la colonia sin el modelo esclavista sin el despertar de la conciencia de la juventud de criolla como se entiende el año 1814 sin la rebelión popular de los negros de los pardos de los peones de la sabana que se fueron detrás de José Tomás Bobes como esperanza de redención social 1814 fue un año de guerra de clases eran esos años y Moncada Samuel yo siempre lo observaba y aprendí mucho de él y lo aprendí a respetar más cuando con mucho valor y coraje escribió aquel libro Los huevos de la serpiente cosa que valió que lo echaran de la academia tuvo que irse de su cargo de profesor de historia Los huevos de la serpiente siempre recomiendo ese libro para que entendamos bien como nació Fede Cámara y todos y todos esos organismos de la burguesía venezolana y como han estado siempre detrás de golpes de Estado detrás de la entrega del país como estuvieron el 11 de abril todos estos años ojalá cambiaran ojalá cambiaran y asumieran un proyecto nacional un empresariado nacional necesitamos y estamos dispuestos a trabajar juntos con un empresariado criollo nacional que sienta orgullo de ser venezolano y que trabajen para satisfacer las necesidades del pueblo venezolano de la sociedad venezolana gracias Samuel gracias Francisco Francisco Armada bueno de la escuela de Gilberto Rodríguez Ochoa de aquel médico patriota revolucionario infinito y ejemplo de todos nosotros Francisco Armada no lo conocía yo a Francisco solo que llegó por esa vía de Gilberto de la muchachada de Gilberto así me dijo un día Gilberto tengo una muchachada por ahí una escuela de médicos sociales de esos médicos que colocan como debe ser al ser humano en primer lugar enemigos del capitalismo médico adversario de la privatización de la medicina gracias Francisco gracias por todo el esfuerzo y todo el avance que hemos logrado en Barrio Adentro en la salud así como en la educación bolivariana con Aristóbulo al frente en estos años salud educación salud educación la finanza cuánto inventamos Nelson ahí queda el fonden ahí queda el fonden el banco central ya le dijiste antes de irte ahora tú vas para el banco central he designado a Nelson Merente como uno de los nuevos directores del banco central de Venezuela Jordani es el director también ¿cuándo me van a dar los 7 mil millones de dólares? ¡Ja! ¿se acuerdan que mamaban gallo con el millardito? de verdad no es uno son varios las reservas internacionales ah y les digo una cosa hay presidentes de otros países que ya nos están preguntando mira ¿cómo es que ustedes que es lo que ustedes inventaron allá Chávez? claro es una estupidez lo que aquí ocurría las reservas internacionales todas colocadas la mayor parte en los bancos norteamericanos y con ese dinero nos prestaban a nosotros nos pagaban de interés 3% y nos prestaban a 8% a 10% toda la vida fue así y aquí nadie sabía solo una élite que hacía negocios y luego no solo eso sino unas reservas internacionales que no se podían tocar no se podían tocar porque el banco central es autónomo y él maneja las reservas que por cierto es una de las cosas que quiero modificar en la constitución porque así quedó en la del 99 la nuestra y eso es nefasto el banco central de Venezuela no debe ser autónomo no debe ser autónomo esa es la tesis neoliberal como me decía el presidente Correa economista por cierto con posgrado en no sé qué universidad en Estados Unidos en Harvard no sé cuál otra que me decía Correa me decía bueno Chávez tiene razón los bancos centrales han sido autónomos de nuestras repúblicas de nuestros gobiernos pero no han sido autónomos en relación con el fondo monetario internacional dependiendo del fondo monetario estuvieron mucho tiempo es el gobierno mundial así como PDVSA dependía era de allá también el banco central dependía de allá qué esperanza podíamos tener nosotros los venezolanos estábamos totalmente esclavizados totalmente esclavizados por eso uno no puede entender yo ayer conversé por teléfono y le dije que iba a ser público esto con Monseñor Mario Moronta porque la jerarquía católica vuelve por sus fueros ayer yo vi al presidente de la conferencia episcopal diciendo unas barbaridades otra vez entonces yo le digo a Mario Moronta bueno Mario y tú eres mudo perdiste el habla dónde está el Mario Moronta que salía a decir cosas a defender verdades a lo mandaron allá a la frontera ya lo tienen en San Cristóbal no es que en San Cristóbal no o estar en San Cristóbal no sea digno pero a él lo movieron entonces la disciplina él me dice bueno la disciplina ok está bien acepto la disciplina pero el que calla otorga entonces viene el presidente de la conferencia y más grave el cardenal el cardenal ahora defendiendo lo indefendible creo que están expuestos a que Cristo los condena y además están perdiendo buena parte del respeto que los venezolanos le tenemos a la general y sobre todo los católicos como yo como se le ocurre al cardenal salir a decir que por esta decisión soberana que ya he tomado y le juro que nada ni nadie impedirá que se cumpla esa decisión de no renovarle la concesión a este canal de televisión que ya todos saben cuál es nada ni nadie podrá evitarlo nada ni nadie podrá evitarlo entonces como entender a esta jerarquía católica cómo cómo entenderla ah pero son incapaces de criticar nunca criticaron el golpe de estado ni lo que estos canales hicieron jamás lo criticaron no había un solo obispo venezolano criticar el golpe de estado o darse por lo menos un golpe de pecho por allá en el paraguay en cambio un obispo se lanzó de candidato a la presidencia y parece que anda hablando de socialismo aquí un obispo habla de socialismo y le da un cómo se llama eso un cómo es que llaman un bayú no es un yeyo le da un yeyo Cristo es uno de los más grandes revolucionarios que hayan nacido en esta tierra Cristo el verdadero Cristo no el que algunos sectores de la iglesia católica manipulan Cristo era un verdadero revolucionario socialista igualdad igualdad bienaventurados los pobres porque de ellos será el reino de los cielos más fácil será que un camello entre por el ojo de una aguja a que un rico entre al reino de los cielos ese es Cristo el verdadero ese es Cristo el verdadero el de la propiedad común Cristo era comunista más incluso que socialista era un comunista auténtico antiimperialista enemigo de la oligarquía enemigo de las élites del poder ah pero en muchas ocasiones la iglesia católica y todavía hay corrientes que manipulan al Cristo Señor para tratar de convertir a esa religión como dijo Marx en el opio del pueblo aquí no aquí no es opio aquí es combustible del pueblo porque nuestro socialismo nuestra revolución no es que sea eminentemente cristiana no pero tiene raíces cristianas auténticas de la justicia social de la lucha por la dignidad del hombre del ser humano de la igualdad de la libertad entonces cuesta entender esas posiciones señor cardenal como también cuesta entender ya lo señalaba Jorge las posiciones del secretario general de la organización de estados americanos el doctor insulsa es una posición bien insulsa de verdad la del doctor insulsa da vergüenza ojalá me lo consiga yo ahora en Managua se la canto de frente y delante de los presidentes y delante del mundo debe darle vergüenza debería renunciar a la secretaría de la organización de estados americanos el insulso doctor insulsa por atreverse a jugar el papel de que que quiere ahora ser insulsa un virrey del imperio doctor insulsa venezuela es libre caballero venezuela se liberó para siempre doctor insulsa váyase con su insulsería a otro lado vaya que es bien pendejo el doctor insulsa un verdadero pendejo bueno desde que el doctor Hufler Pietri que en paz descanse usó esta palabra él literato escritor de gran profundidad que lo respeto yo respeto mucho al doctor Hufler ustedes lo saben entonces es un verdadero pendejo desde la P hasta la O el doctor insulsa da pena vale José Vicente José Vicente ¿tú te acuerdas las conversaciones con el doctor insulsa ahora viene a decir que el gobierno venezolano no debería y además lanzar una amenaza que si nosotros no le damos la concesión a este canal de televisión habrá implicaciones políticas que implicaciones políticas doctor insulsa no sea pendejo debería renunciar un secretario general que llegue a ese nivel por dignidad debería salir de ese cargo perdió todo toda moral para estar al frente de la organización de estados americanos a menos que alguien pretenda convertir a la OEA de nuevo en lo que una vez señaló Fidel Castro hey Fidel how are you vamos a mandarle un saludo a Fidel ese nos está viendo allá en La Habana hermano compañero camarada padre amigo vaquiano de los caminos bueno Fidel una vez dijo la OEA en aquellos años 60 la OEA llegó a ser como que como fue que dijo Fidel el ministerio de las colonias el ministerio de las colonias será que el doctor insulsa caramba y saben que extraña mucho más en un hombre que se dice muy cercano o que estuvo muy cercano a Salvador Allende al presidente mártir que cosa tan extraña no uno puede pensar cualquier cosa del doctor insulsa pero bueno doctor insulsa sencillamente no se meta con nosotros respete a Venezuela Venezuela se respeta no le permitimos a nadie que se meta en los asuntos internos de Venezuela patria libre y soberana por supuesto que voy a denunciar la injerencia del secretario general y la falta de respeto en todas las cumbres a las que yo vaya en los próximos meses la próxima reunión en Managua la próxima reunión en Quito la cumbre de Mercosur para ponerlo en su lugar no le tenemos miedo señor usted está muy equivocado muy equivocado lo mismo que al cardenal yo le ruego al señor cardenal que ocupe su puesto que ocupe su puesto zapatero a su zapato zapatero a su zapato pero aquí no valdrán ni amenazas ni manipulaciones o intentos de manipulación esa es la oligarquía claro esta oligarquía esa esa crema pero es una crema nauseabunda pestilente de la oligarquía venezolana busca refugiarse detrás de la sotana busca refugiarse detrás de instituciones como la OEA y van a seguir ustedes van a ver la batalla comenzó temprano pero Venezuela no se rinde la revolución venezolana no se rinde la batalla comenzó temprano nos disparan desde la OEA el mismísimo secretario general nos disparan desde el la conferencia episcopal y ahora ahora vienen los obispos a exigir que nosotros les expliquemos que es eso del socialismo señores vayan a buscar los libros de Carlos Marx de Vladimir Lenin vayan a buscar la Biblia para que vean el socialismo que yo le voy a explicar a los obispos que es el socialismo tengo nada que explicarles señores obispos bastante se supone que ustedes han estudiado y si no lo han hecho estudien pues estudien vayan a estudiar el socialismo les pudiéramos mandar unos libritos de los tantos que están saliendo Nicolás no Jesse perdón no Jesse no Jesse lo llaman el enroscado Carreño Carreño que es el nuevo ministro de interior vamos a mandarle unas cajas todos los libros de socialismo que consiga Carreño como regalo a la conferencia episcopal venezolana porque ellos parece que no tienen idea de lo que es eso para que estudien para que estudien y el primer libro es la Biblia el viejo testamento el nuevo testamento el sermón de la montaña el verdadero sermón ustedes saben que el sermón de la montaña tiene varias versiones a Cristo así como Bolívar escondieron cartas de Bolívar las quemaron para luego manipular la oligarquía venezolana la colombiana utilizando a Bolívar contra el propio Bolívar contra el propio pueblo lo mismo ha hecho en muchas ocasiones las corrientes conservadoras de la iglesia católica que lamentablemente son la mayoría han manipulado a Cristo le han quitado palabras y han querido convertirlo en un señor lejano a veces con cara de bobo una vez un obispo aquí de estos oligarcas se molestó porque yo dije el flaco de Nazaret y acaso que Cristo era gordo era un flaco el flaco el que andaba montado en un burrito porque no se irán los obispos montados en burrito por los pueblos hay algunos que lo hacen me consta que Mario Moronta es uno de ellos hay obispos pero no hablan eso es lo que yo les critico que andan calladitos si hablan pero hablan por allá calladitos no porque no asumen estamos en un momento existencial de la vida venezolana nosotros vamos al socialismo y nada ni nadie podrá evitarlo vamos al socialismo seguiremos haciendo la revolución bolivariana la presidenta de la asamblea nacional aquí verdad Silvia bueno yo no sé si ya este discurso será el de pasado mañana ya no tendré que hablar pasado mañana me juramento y listo si me dan permiso yo me subordino a lo que ustedes digan luego Ricardo Dorado ministro del trabajo saliente llegó por vía de María Cristina y todos esos caminos al ministerio del trabajo vuelvan caras y todo aquello y agradezco a Ricardo su desempeño su entrega la misión madres del barrio cuánta sensibilidad cuánto trabajo cuánta eficiencia por eso digo por eso digo víctima han sido de esa conseja de la burguesía de que Chávez está mal rodeado de que Chávez no escoge su no sabe escoger sus colaboradores claro muchos de los que critican quisieran estar aquí para robar para hacer lo que hacían antes ministros de finanza que eran banqueros Zamuro cuidando carne y así por el estilo grandes negocios grandes negocios subordinación al imperialismo y a la oligarquía gracias Ricardo gracias Jacqueline Jacqueline Farías entregada desde toda su vida pues al trabajo por por la justicia social por la felicidad de nuestro pueblo y qué pasión le pone Jacqueline a su trabajo todo el trabajo el inmenso trabajo de salvar el ambiente amenazado por el desarrollismo por el capitalismo cuánto esfuerzo cuánto cuánta orientación cuánto enrumbar porque hoy Venezuela está enrumbada Venezuela Venezuela hoy tiene rumbo hace pocos años atrás no había rumbo hoy tenemos la dirección clara y estamos comenzando esa nueva etapa esa nueva era gracias a que ha sido exitosa la etapa que concluye no pudiéramos para nada ni estar soñando entrar en una nueva era si no hubiésemos sido exitosos en la etapa anterior alguien puede pensar que esos que cuánto fue al final el último boletín de votos cuánto fue que sacamos al final siete millones trescientos mil votos bolivarianos y conscientes del tres de diciembre los logró Chávez porque él habla bastante o porque tal o cual cosa no por la verruga no conciencia de un pueblo y de buena manera gracias al esfuerzo y al éxito de los planes del gobierno en educación en salud en el desarrollo económico y en eso yo solo que voy a hacer yo solo nada gracias a mis ministros a mi vicepresidente a este grupo de buenos compañeros que hoy dignamente entregan sus cargos gracias gracias Yadira muchas gracias Yadira Córdoba desde los tiempos de la universidad nosotros en el 4 de febrero y aquel grupo que ustedes tenían de de profesionales que hizo estaba Jordani también una propuesta alternativa la UCB al país la universidad central de Venezuela desde entonces yo conocí a Yadira y leí sus escritos y luego esta etapa en el gobierno y ahora al frente del ministerio de ciencia y tecnología un ministerio nuevo que ella fundó con su equipo con nuestro equipo y ahí está entregando el ministerio que estamos haciendo desde un satélite en China bueno hemos aprendido a reparar tanques de guerra que tenían años que no podían rodar porque no había aquí quien bueno con ingenio y con dedicación se pusiera a estudiar el cerebro electrónico de los tanques la misión ciencia el apoyo al desarrollo los infocentros la telemática la fábrica de computadora la fábrica de computadora la de vehículos por allá la de celulares en fin cuánto hemos avanzado tenemos un piso pues tenemos un piso sólido sólido para ahora crecer desarrollarnos mucho más en todos los ámbitos de la sociedad de la economía de la política de la ciencia de la tecnología gracias Yadira gracias Jorge Jorge García Carneiro ha fundado también con este equipo nuestro el ministerio nuevo de participación popular los consejos comunales un impulso extraordinario es el piso es el motor fundamental del poder popular de la democracia revolucionaria viejo amigo camarada y compañero desde los días aquellos de la academia militar de 1971 gracias Jorge García Carneiro gracias Gustavo Márquez Gustavo Márquez Marín cuánto ha ayudado Gustavo en el enrumbamiento de Venezuela hacia el Mercosur en la integración de Venezuela a la unidad suramericana en llevar nuestras posiciones a infinidad de reuniones de talleres de cumbres de asambleas gracias por el desprendimiento de todos y por lo que han aportado como ellos son muy modestos pues no dicen nada de esto yo lo digo en justicia honor a quien honor merece se van ustedes por la puerta grande y yo agradecido a nombre del pueblo venezolano todo a nombre de la revolución toda en ejercicio del amor nada concluye todo recomienza gracias muchachos gracias muchachas compañeros compañeros y como dicen allá en el llano perdonen de mi parte lo malo no es fácil trabajar conmigo si yo no fuera Chávez le pediría a Chávez que me mandara lo más lejos posible de él a trabajar si es que de trabajar con él se tratara si fuera a jugar bolas criolla pelota de goma sos gol ah no chévere chévere que chévere bueno por eso digo perdonen lo malo he aprendido mucho de ustedes y aquí seguiremos y como lo ha dicho José Vicente pues en la batalla continuamos tampoco es que se van del gobierno José Vicente dijo los que nos vamos del gobierno no nos vamos de la revolución no se van tampoco del gobierno porque no olvide José Vicente no olvide compañeros compañeras que hoy en día el gobierno cada día debe ser más otra cosa o una cosa muy distinta al consejo de ministros al presidente Chávez el gobierno debe ser cada día más el pueblo la calle el campo el gobierno popular el poder popular señores ministros ministras señor vicepresidente tendría muchas cosas yo que decirles pero prefiero dejarlo para la reunión que tenemos más tarde allá en palacio les agradezco mucho a todos los que han llegado hoy los que han asumido el cargo yo los he juramentado a todos por cuanto Rafael Ramírez por ejemplo ya no es el ministro de energía y petróleo nada más es el ministro del poder popular eso tiene ustedes lo saben un gran reto y una gran significación y un gran compromiso todo ya Abaduel no es ministro de la defensa simplemente ministro del poder popular para la defensa eso obliga eso compromete mucho más entre otras cosas deben ustedes abrir canales para alimentar las instituciones los ministerios la burocracia con esa corriente viva con ese amor profundo y con esa fuerza transformadora del poder popular el poder popular debe llegar a todos los espacios institucionales y las instituciones deben irse al poder popular una de las características del nuevo gobierno así lo digo señor vicepresidente Rodríguez señores ministros ministras del poder popular permítanme decirlo en dos palabras gobierno endógeno por ejemplo les voy a poner un ejemplo a lo presidente pronto reaparecerá próximo domingo 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 14 si mal no recuerdo pero ese día ese día mientras yo esté en un punto x del mapa mi amigo el vicepresidente debe estar en el punto y del mapa en el otro extremo de venezuela y debe estar seguramente con un grupo de ministros y vamos a organizar el gabinete en grupos de recorrida de patrullaje por el país para recorrer los campos las calles los pueblos en equipos de trabajo los lunes martes miércoles miércoles tendremos tiempo para la oficina para el despacho y atender las cosas que haya que atender en Caracas pero jueves viernes sábado y domingo a la calle a los campos a los pueblos por supuesto con un plan de trabajo gobierno gobierno en la calle gobierno endógeno creo que ya lo dije eso es solo un adelanto de las sorpresitas que les tengo preparadas a mis muy queridos ellos van a ser felices se van a liberar de una parte aun cuando lo hemos venido haciendo pero no lo habíamos hecho hasta ahora de manera planificada Jordania planificación y luego el lunes nos reunimos el vicepresidente y yo todos los lunes ya él cuando nos reunamos debe tener un resumen de todos los equipos de lo que consiguieron por aquí lo que vieron por allá porque por todos lados uno consigue dificultades fallas fallas mire yo por ejemplo en esa campaña electoral última sirvió para muchas cosas muchas cosas una de ellas bueno abrirme más el pecho y el compromiso con los más humildes con los más pobres porque por allá llegué a del Tamacuro por ejemplo a Tucupita y del aeropuerto la caravana y aquella gente toda en la calle y vaya con que frenesí esa expresión es de Jordania cuando fuimos a San Fernando ustedes saben entonces él andaba y dijo esto es más que amor es frenesí ese frenesí en las calles y más allá de los pueblos más allá del frenesí ranchos y ranchos por todos lados pobreza y miseria pero ahí está el pueblo y ahí está el 3 de diciembre vean ustedes que las más altas o los más altos porcentaje de votación los tuvimos precisamente por allá en las zonas indígenas por allá en las regiones más pobres más alejadas allá en los barrios más pobres de las grandes ciudades en muchos de ellos aún no hay agua potable en algunas partes aún no hay energía eléctrica o la carretera no sirve o la escuela no sirve o no llega el crédito para los productores o no hay transporte no hay médicos no hay medicinas ratifico pues mi compromiso con los más pobres con los venezolanos más pobres es con todo el compromiso pero primero primero señor vicepresidente señores ministros ministras los más pobres entonces por eso decía uno consigue por todos lados por todos lados problemas de todos los tipos y de todos los colores entonces el lunes Jorge el vicepresidente tendrá un resumen del resultado de la travesía hasta el canciller tiene que hacer eso todos todos unos más unos menos Nicolás menos que que Yubirí por ejemplo o que Carreño pero todos Rodrigo Cabeza nuevo ministro de finanzas tiene que ir a chequear allá como se está como se están utilizando los recursos aquí cada ministro cada ministra el vicepresidente debe ser un inspector severo inspector les he dicho quiero verlos llegando de de manera imprevista sin previo aviso a cualquier lugar del país donde se esté haciendo alguna obra algún trabajo quiero que me llamen de allá y me digan presidente aquí estoy en la carretera que se está construyendo entre Guasdualito y Elorza por ejemplo y he descubierto esto y esto y esto aquí estoy presidente en el núcleo endógeno en tal parte aquí estamos en el etcétera en todas partes a cualquier hora a medianoche en la madrugada domingo sábado para todas partes van a ir para todas partes van a ir para tejerías también van a ir gobierno endógeno bien miren ustedes saben eso es solo un ejemplo que estaba dando ¿no? de cuántas cosas tenemos nosotros que conversar hoy, mañana y todos estos días y cuánto trabajo tenemos porque se trata compañeros camaradas voy a recordarlo se trata de que hemos cerrado un ciclo y viene uno mucho más complejo mucho más exigente mucho más difícil para cuyo éxito estamos obligados a empeñarnos a fondo para que marchemos como el Magallanes en estos días que no pierde con nadie anoche como que cenamos bistec de águila ¿no fue? y a los leones les estamos haciendo lo que queremos ¿qué era vida de los leones Jordane? ¿están vivos todavía? sí, están vivos ojalá que no se consigan más con Magallanes lo lamento mucho por bueno, por todos los caraquistas pero en particular por este buen amigo nuestro que es el manager del Caracas Carlitos Hernández sacó el equipo hay que reconocer que Carlitos recibió el equipo en el sótano lo levantó Carlos Hernández ¿no? bueno entonces va a requerir la nueva era aplicarnos más a fondo más a fondo exigirnos más nosotros mismos individualmente como grupo todos nosotros en todas partes sea cual sea la trinchera que a cada quien le corresponda en este inicio ustedes deben recordar que lo dije en la campaña electoral hablando hablando del 3 de diciembre antes de que ocurriera 3 de diciembre tu destino está escrito 3 de diciembre tú no serás un punto de llegada serás un punto de partida punto de partida yo lo más que hice en diciembre fue leer estudiar reflexionar anotar escribir planificar e inventar y ahora llegó el momento de comenzar a aplicar esquemas ideas he recibido muchos documentos uff muchos documentos sobre el partido unido es una necesidad me han criticado por ahí y algunos algunas personas respetables yo acepto la crítica siempre pero tengo una explicación cuando yo dije aquí que a mi no me llamen a discutir sobre el partido único o unido es porque ya yo tengo desde 1994 o 94 dando ese debate ya yo me sé todito me sé todito ya no podemos seguir perdiendo más tiempo sigo haciendo un llamado a todos los partidos políticos vamos a unirnos todos y es el pueblo el protagonista de todo esto tiene que ser el pueblo así que he estado trabajando bastante en el modelo como es que se va a formar ese partido unido como es que se va a formar desde las bases elecciones desde las bases nadie nadie va a estar en una directiva o comando si no viene elegido desde las bases ya llegó el momento de dejar atrás los esquemas tradicionales ese es mi punto de vista respeto cualquier otro pero hemos estado trabajando bastante en eso en la reforma constitucional también la reforma constitucional y la reforma de un conjunto de leyes algunas de ellas se han quedado agazapadas por ahí leyes de la cuarta república por ejemplo el código de comercio de Venezuela ustedes saben en que año fue aprobado en 1904 y le hicieron una reforma a María Cristina en 1955 y es un código de comercio meramente capitalista para evitar otras relaciones comerciales que pongan lo social por delante eso hay que echarlo a la basura y hacer un código de comercio para el socialismo del siglo XXI venezolano por ejemplo ya tenemos bastante adelantado María Cristina me ha enviado uno de esos buenos informes que ella hace y me lo leí completico ese es un caso pero hay muchos otros unas leyes que se aprobaron en 1992 1991 cuando aquí mandaba el fondo monetario y todavía están vigentes son deudas que tenemos con la constitución en fin señores ministros ministras señor vicepresidente compatriotas todos pido toda la colaboración para el equipo José Vicente tiene razón yo lo dije varias veces sobre todo en los últimos años después del golpe de estado ustedes recordarán que yo tuve ministros que no eran nada revolucionarios pensábamos que lo eran o nos engañaron o nos manipularon a mí al menos a mí pero miren este grupo de batallón de ministros de ministras y este grupo de ustedes que sale con la puerta por la puerta grande y la frente en alto del gabinete cada día el equipo mejora cada día el equipo está más consolidado he tenido un gran gusto de contar con ustedes José Vicente y compañeros y compañeras ministras en el equipo que me ha acompañado de los mejores equipos de gobierno que en Venezuela han existido y si quiere alguien que revise la historia de los gabinetes de gobierno de 100 años para acá por eso decía vamos todos juntos a trabajar cada día con más eficiencia en una guerra a muerte contra la corrupción una guerra a muerte de todos los días contra la corrupción una guerra a muerte contra el burocratismo contra las desviaciones pseudo revolucionarias mire la corrupción es toda una operación contra revolucionaria que está por dentro de la revolución el burocratismo es toda una corriente contra revolucionaria que está dentro de la revolución hay que apuntalar y afincar la batalla contra contra esos fenómenos que son verdaderas amenazas para el proceso revolucionario termina una fase de transición así lo he dicho desde 1999 a 2006 pues ocho años y entramos a una nueva era a la que hemos llamado el proyecto nacional Simón Bolívar 2007 2021 son 15 años vamos a darle duro estos 15 años que vienen rumbo al bicentenario de Carabobo proyecto nacional Simón Bolívar socialismo bolivariano para ello se requerirá repito mayor esfuerzo mayor eficiencia mayores niveles de logro empeño mayor claridad ideológica eficiencia política y calidad revolucionaria decía el gran revolucionario Alfredo Maneiro eficacia política y calidad revolucionaria este año es un año de arranque pues señores ministros señor vicepresidente año de arranque vamos a encender los motores vamos a encender más bien como una batería de motores un conjunto de motores invoco de nuevo al poder constituyente de la nación así como hace ocho años lo invocamos y lo convocamos invoco y convoco al poder constituyente al poder popular combustible verdadero para que estos motores de los que hablo puedan llevarnos hacia futuros mejores cinco grandes motores hasta ahora al menos hasta ahora visualizo que debemos encender como una batería de motores ya dije solo los menciono para dejar lo demás para pasado mañana allá en la asamblea nacional el día en que como dijimos Adán no llegó la banda zurda Adán esta noche llega si yo tengo una banda que es derecha así que le dije a Silvia bueno tú me quitarás la banda derecha y me pones la zurda esa es la propia la banda izquierda el día 10 de enero pasado mañana cinco grandes motores para transitar a lo largo de los carriles como locomotoras victoriosas las grandes líneas transformadoras del proyecto nacional Simón Bolívar en lo político en lo social en lo económico en lo militar en lo territorial en lo internacional en lo ético el primero estoy hablando del arranque insisto de este año los motores de arranque pues de la nueva era la ley madre así quiero que sea una ley madre de leyes revolucionarias señora presidenta de la asamblea nacional adelanto mi solicitud para una ley habilitante revolucionaria una nueva ley habilitante ya tenemos el documento preparado estamos haciendo las últimas revisiones para enviarlo en los próximos días a la asamblea nacional y solicitar poderes especiales para nosotros allá en el gabinete hacer un conjunto de leyes revolucionarias si las del 2001 fueron leyes que impactaron el esquema económico y social del país bueno estas leyes que este año haremos deben impactar con una potencia mucho mayor la actual situación económica del país por ejemplo voy a adelantar otro ejemplo una curvita a la esquina de afuera todas esas esos sectores de un área tan importante y estratégica para todos nosotros como es la energía eléctrica todo aquello que fue privatizado nacionalícese recuperemos la propiedad social sobre los medios estratégicos de producción la compañía anónima nacional teléfonos de Venezuela nacionalícese señor vicepresidente la nación debe recuperar la propiedad de los medios estratégicos de soberanía de seguridad y de defensa desde cuando yo recuerdo Baduel tú también tú eres de comunicaciones ¿no? de las antenas y todo aquello los radios las ondas electromagnéticas yo también era de comunicaciones recuerdo cuando privatizaron la CAN TV decíamos pero ¿cómo van a privatizar eso? estratégico eso es un área estratégica de un país como el agua la energía eléctrica los teléfonos servicios telefónicos señor ministro de energía hace poco ministro del poder popular para la energía y el petróleo hace poco estuvimos por allá en la faja de Lorinoco todavía allí pervive pervive un aspecto que tiene mucha importancia de lo que fue la apertura petrolera elimínese me refiero a que empresas internacionales tienen bueno el control y el dominio de todos estos procesos de como se llama de mejoramiento de los crudos pesados de la faja de Lorinoco no eso debe pasar a propiedad de la nación venezolana ejemplos unas curvitas a la esquina de afuera como está la mascota Jorge esquina de afuera bajito a la rodilla como el kit oye que bien se ve el kit con magallanes con la franera de magallanes en el pecho ah no lo viste el kit que te parece el kit mira kit porque no cambias de equipo kit se pasa para el magallanes de manera permanente ¿cómo quedó la guaira este año? ah Nelson ¿cómo está la guaira? eliminado pero el kit se ve muy bien con magallanes en el pecho bueno entonces como el kit el kit bajito afuera 98 millas por lo menos y a la rodilla Jorge Rodríguez ahí es que vamos bajito afuera a la rodilla y a máxima velocidad en fin es el primer motor ley madre de leyes revolucionarias la militante creo que un año es tiempo prudencial la última militante fue de un año bueno esperamos que los señores diputados nos den esa potestad que establece la constitución para aprobar más rápido que un rayo ese conjunto de leyes económicas económicas sociales sobre todo en esos dos ámbitos de seguridad y de defensa primer motor la ley madre habilitante madre de leyes revolucionarias segundo motor la reforma socialista constitucional vamos rumbo a la república socialista de venezuela y para eso se requiere una profunda reforma de la constitución nacional de nuestra constitución bolivariana ese es el segundo de los motores y ya ustedes saben que en eso también hemos comenzado a trabajar la constitución nos presenta un primer piso nos abre un portón para la construcción del socialismo ciertamente pero para avanzar más rápido en mayor amplitud y dimensión se requiere un conjunto de reformas a nuestra constitución ese es el segundo motor el tercero la educación popular moral y luces en todos los momentos y en todos los espacios vamos a lanzar una jornada nacional todo el año 2007 a la que llamaremos moral y luces para la educación popular en todos los espacios en el hogar en la escuela en el taller en la fábrica en el campo en el barrio en todas partes educación 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 hemos dado muchos avances pero aún nos falta mucho profundizar en la educación la cultura la ciencia la tecnología la conciencia la ideología los valores los valores los valores los nuevos valores hay que demoler los viejos valores del individualismo del capitalismo del egoísmo y hay que crear nuevos valores y eso solo se logra a través de la educación del ejemplo es el tercer gran motor el cuarto algo que suena un poco técnico ustedes me perdonan y por tanto lo dejo para la explicación de pasado mañana la nueva geometría del poder sobre el mapa nacional la nueva geometría la geometría ustedes saben que tiene tres como que dimensiones ¿no? la dimensión en línea la distancia la dimensión en extensión de un territorio y la dimensión volumétrica el contenido el volumen en esas tres dimensiones quiero que nosotros rediseñemos la geometría del poder en Venezuela esto va a llevar a profundidades porque por ejemplo el Estado Apure por poner un ejemplo como está organizado el Estado Apure esto nos va a llevar a revisar leyes orgánicas como la de los consejos municipales eso está intacto y yo diría más está peor que antes consejos municipales que no tienen ningún poder que son las mismas viejas estructuras es el mismo viejo Estado Cuarto Republicano las regiones del país como lograr una relación simétrica o una aplicación simétrica del poder político del poder económico del poder social del poder militar a lo largo y ancho de todo el territorio ahí tenemos muchas deudas regiones que están muy apartadas muy olvidadas disminuidas atrasadas tenemos que levantar al país completo porque es un solo cuerpo nacional por eso decía que es un tema para en el que hay que profundizar mucho más la nueva geometría del poder y el quinto creo que el quinto motor debe ser el más poderoso la explosión revolucionaria del poder comunal del poder comunal los consejos comunales pero los consejos comunales en este año debemos a los consejos comunales o con los consejos comunales debemos trascender ahora lo local y debemos crear ir creando por ley en primer lugar una especie de confederación regional local nacional de consejos comunales tenemos que ir marchando hacia la conformación de un estado comunal y el viejo estado burgués que todavía vive que está vivito y coleando tenemos que irlo desmontando progresivamente mientras vamos levantando al estado comunal el estado socialista el estado bolivariano un estado que esté en condiciones y en capacidad de conducir una revolución casi todos los estados nacieron para detener revoluciones vaya que reto el nuestro convertir al viejo estado contrarrevolucionario en un estado revolucionario tengo la fórmula clara perdónenme si suena inmodesto esto pero de estos ocho años y del estudio y de los maestros y del pueblo vienen las señales es de bolívar ustedes lo saben esta tremenda señal luminosa vibrante esclarecedora de lo que tenemos que hacer la voy a leer es del año 1826 en una resolución del consejo de gobierno o ante el consejo de gobierno que dirigía bolívar dice bolívar lo siguiente cada palabra es una luz es un rayo compatriotas ministros ministras vicepresidentes cada palabra es una luz es un rayo es un faro nada dice bolívar es tan conforme con las doctrinas populares como el consultar a la nación en masa sobre los puntos capitales en que se fundan los estados las leyes fundamentales y el magistrado supremo todos los particulares están sujetos al error o a la seducción pero no así el pueblo que posee en grado eminente la conciencia de su bien y la medida de su independencia de este modo su juicio es puro su voluntad fuerte y por consiguiente nadie puede corromperlo ni menos intimidarlo yo tengo pruebas irrefragables del tino del pueblo en las grandes resoluciones y por eso es que siempre he preferido sus opiniones a las opiniones de los sabios este es bolívar el verdadero bolívar vamos pues José Vicente compañeros compañeras con Gustavo Pereira digo desde el corazón en ejercicio del amor nada concluye todo recomienza hasta la victoria siempre patria o muerte nosotros venceremos muchas gracias y bien gentiles amigos concluye así nuestra transmisión oficial en vivo desde el teatro Teresa Carreño quien les habla Francisco Antonio Estrella nombre del gobierno bolivariano les desea una exitosa tarde de este umbral de 2007 2007